Bienvenidos a la plataforma operativa del 012, el servicio de informaciones dando respuesta a las demandas de información de los canarios de todas las islas. Solo les pedimos... Díganos su nombre a Fingidos, por favor. Al inscribirse en el registro de España Castellón, le podemos... La documentación que debe presentar para la renovación es la siguiente. 012. Esa es su llamada, adiós, buenos días. Hoy por hoy, el 012 gestiona la cita previa del servicio canario de la salud. Suministra información sobre empleo, educación, juventud, menor y familia, bienestar social, diagnóstico precoz del cáncer de mama, donación de sangre, vivienda, consumo, impuestos y muchos servicios más. Eso ha permitido que en el año 2009, más de 11 millones de canarios, más de 32.000 diarios, utilicen el 012 para informarse. 012. Diez años respondiendo. Servicio final por los funcionarios y demás empleados públicos, cuando el ciudadano es posible dar un servicio satisfactorio a todos y todas los que integran ese gran servicio.